Gracias a todos y a todas por el favor de su atención. Yo decía que los países que no tomaban las medidas de lugar, que están pagando las consecuencias en República Dominicana, por no poner controles. Donald Trump dijo, no, yo no creo en eso. Le dio a él y a toda su familia el virus. Se convirtió en la nación más golpeada. En un momento le dijo a la gente, úntense cloro y yéntese mi tolín. A nivel de broma, ya le dio. O sea, su torpresa y su brutalidad. Aún teniendo un título y siendo millonario, siendo un analfabeto funcional, llevó a su país a que tenga en estos momentos más de 442 mil muertos, más de 26 millones de contagiados. En orden sucesivo, la India, 10 millones de 800 mil personas contagiadas, 154 mil muertos. Brasil con 9 millones de 200 mil contagiados, siendo 225 mil muertos. Reino Unido con 3 millones de contagiados, 106 mil muertos. Así en orden sucesivo. Y los países que no toman medidas, pues le pasan factura. Pues factura ha pasado. Bueno, que el turismo ahora sufre un golpe después de recuperarse. Durante la pandemia manejamos más dinero. Yo lo decía, como estábamos en la pausa, pero la gente de Facebook, tocando el fondo. Y de Pitágora Rafael Vargas Abreu, de nuestro Instagram, arroba Pitágoras Vargas. Y para el programa, arroba, tocando el fondo, tanto en Instagram, como en nuestro Twitter, como en nuestro LinkedIn, y todas nuestras redes sociales. Un precio muy caro. En el año 2019, 18 y 17, en República Dominicana, entre mesas, en los envíos y las divisas, al año más de 6.500 millones, 6.800 millones de dólares. 6.800 millones de dólares. Y durante la pandemia, en el año 2020, pareciera paradójico, fue cuando más se dispararon las ayudas a nivel económico, porque este país vive de las divisas y por eso el turismo es un reglamento, un reglón tan importante, a pesar de su informalidad. 8.000 millones de dólares. Casi 800, 8.800 millones de dólares. O sea, casi 2.000 y pico de millones más. Entonces ahora, como República Dominicana, se convirtió en ese paraíso, porque ustedes saben dónde estuvo el secreto, que aquí no pedían pruebas ni para entrar ni para salir. Por eso la nueva cepa del Reino Unido vino aquí. Y antes de que llegara la vieja de Villarriba en marzo, con el italiano aquel que contagió a Morissetti, agarabó al director regional, provincial, a un médico, a la Dirección Regional de Salud Completa, que agarró y acabó con un centro de salud privado, que agarró y acabó como el Hospital San Vicente del Paúl, que abarrotó nuestras clínicas, que no los recibían. Los agentes de San Francisco de Macorís no eran recibidos. ¿Dónde tú eres San Francisco? Ah, no, 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 pero no, mira, que lo que yo tengo es una uña que se me salió. No, 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 no vete para allá. Hay mucho COVID, mucho muerto. La situación no ha cambiado, ha seguido silencio. Entonces el precio, República Dominicana lo está pagando completo. Por eso, Italia, Francia, Alemania, España, no, no, cerrado. Y le dijeron a República Dominicana, no, 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 estaba cerrado los vuelos. No recibimos uno solo. Hasta el medio abril. Medio vuelo no se recibe en República Dominicana. Estados Unidos dijo, ok, recibimos, pero usted tiene que venir aquí con una prueba de PCR o de antígeno 72 horas, no más de tres días hechas si no nos puede entrar parado en el aeropuerto. y así mismo hasta el 30 de abril los demás, usted sabe que nuestro principal destino turístico, o sea, de la República Dominicana la mayor cantidad, el 80% viene de Estados Unidos y Europa. solo un 15% lo hace de Asia y de Latinoamérica y demás. Entonces, estamos pagando y vamos a pagar las consecuencias desgraciadamente de nuestra falta, falta de visión. mire tan grande el problema en este país que el hermano mayor de Plutarco Aria, el ministro de Salud Pública, acaba de morir por COVID-19. Y me dio una lástima profunda cuando vi la carta emotiva que publicó en su cuenta de Twitter y en su cuenta de Facebook diciendo, Twitter que me crió, el que me dio el nombre, el que me inscribió a la Escuela de Medicina y te vio partir con un gran dolor. Primero, por su edad, 81 años, un pico. Y segundo, por los problemas que padecían. Y lamentablemente, eso hizo que perdiera la batalla contra el coronavirus. Y ese es un hombre que es dueño de la Unión Médica, que es millonario, ministro de salud, con acceso a la más alta medicina tecnológica, medicamentos de última generación, no pudo salvar a su hermano. Ya usted sabe a qué grado hemos llegado nosotros y seguiremos pagando las consecuencias que haya visto. Porque este es una nación que no tiene educación. Ustedes no vieron a un señor ahí que ni se sabía las estrofas del niño nacional. y ahora dice el ministro que usted no va a poder pasar si no se aprende las doce estrofas. Está soñando el pobre hombre. Pero queriendo hacer un intento de sembrar el patriotismo y de que por lo menos el himno con letra y música de José Reyes y de Tío Cruz se lo aprenda. Jesucristo lo ayuda. Bueno, pues entonces vámonos con lo que dice la comidianidad, la nueva normalidad y los comidiotas. Señor director, vamos al listín.